La presidencia de la República es un espacio altamente político, donde lo usual son los encuentros con empresarios, gremios sindicales, académicos, grupos organizados, sectores productivos, comunidades y poblaciones que plantean sus intereses, muchas veces de manera reiterada en procura de incidir en la acción de gobierno. A este respecto, sobre las visitas a Casa Presidencial y sobre los documentos que las sustentan, aporto la certificación de los 17 mil folios de entradas y salidas que obran en manos de esta Comisión, de la diputada Mauren Clark, que los había solicitado. En consecuencia, no es cierto, como lo han afirmado diputados de esta Comisión, que Juan Carlos Bolaños, entre comillas, tuviera que acudir hasta el Presidente de la República para que los reglamentos cambiaran y así poder desarrollar los negocios que él quería, cierro comillas. Tampoco es cierto que viese una, y cito, secretaria, con la indicación de que, comillas, cada vez que Juan Carlos Bolaños nos llame, se le dé una cita. Desmiento tales afirmaciones por ser falsas y de muy mala fe. Las revelaciones puestas en conocimiento público acerca del préstamo otorgado por el Banco de Costa Rica requieren esclarecerse sin dilación. He insistido, y lo reitero ahora, que en el caso de los créditos del cemento se deben hacer todas las investigaciones necesarias y cuestionar a todas las personas aludidas. El país no puede permitir que las dudas en torno a un crédito bancario danen la confianza de nuestras instituciones. Las autoridades del Banco de Costa Rica y el señor Juan Carlos Bolaños deberán dar ante el estrado que corresponda las explicaciones por cuestionamientos relativos al otorgamiento del crédito y al uso de los recursos girados por el Banco, según corresponda. En esta tarea será fundamental el criterio de la SUGEF respecto de la salud del crédito y del cumplimiento de las reglas establecidas para su otorgamiento.